Se dice que al final del partido del sábado hubo un problema entre Aquile Maná y Crisín Jiménez. ¿Es verdad o si es verdad hay algún tipo de castigo para alguno de los dos jugadores? Mira, como te repito, la vez pasada también comentaron eso de la falta de haber ido a la banca. Nosotros como directiva esperamos algún reporte del técnico. En el momento que el técnico nos reporte que hay una monta inmediatamente o que pueda haber una indisciplina, nosotros buscaremos la forma de resolverlo. Mientras no nos lo diga el técnico, nosotros no podemos hacer nada. Sí estamos pendientes de todo lo que pueda suceder de la institución, de tener el respeto debido a esta institución, pero nosotros no sabemos ese problema que tú comentas, no estoy enterado yo de ese. En el caso del nuevo entrenador, en cuanto se dé a conocer, es una semana más la que se está quedando a un lado, teniendo en cuenta las festividades. ¿Cómo se va a manejar el tema de los jugadores? Porque era claro que con Guillermo Vázquez, por la parte izquierda, siempre faltó ese jugador, se trajo un par de ellos, nunca pegó. Y llegarían en otras posiciones, como lo de Formica, como lo de Maná. ¿Cómo se va a respaldar al final de cuentas para que no vuelva a suceder? Y el entrenador que venga, ¿cuánto tiempo le van a dar para obtener ese campeonato? Que al final, de cuentas, me parece que si no hay campeonato, no hay renovación. Bueno, en principio lo primero que tenemos que hacer es encontrar a nuestro técnico, platicar con él y esperar los tiempos necesarios para que pueda trabajar lo mejor posible. Y veremos que el tiempo nos dirá qué respuesta tendrá nuestro técnico y sobre esa base irnos no podemos adelantarnos a un futuro ni poner ahorita una fecha exacta. Pero lo que hacemos nosotros es darle la oportunidad al técnico de trabajar, como trabajó Memo, con tal profesionalismo que nos pueda en un momento dado ayudar a conseguir lo que necesitamos. ¿Cómo le asume el técnico? Bueno, es muy importante que sea lo más rápido posible. Como comento, el 4 de enero empieza el campeonato contra Monterrey y esperemos que ya pueda trabajar lo mejor y lo más a gusto posible. ¿Esta agencia no nos podría llegar a precipitar? ¿Cómo están haciendo para evitar esa situación? No, nosotros iniciamos esta temporada, tenemos 10 días de descanso. No creo que se pierda mucho como físico, que es lo importante en el equipo. Que estén lo más rápido posible nuevamente para poder completar el partido. Y técnicamente, bueno, ya sabrá la forma de ocupar el nuevo técnico, ya empezarán ellos a trabajar lo más rápido posible. Esperemos que ya el día 11 que venga el equipo a trabajar, el 11 de diciembre, ya sea el técnico para que pueda realizar su trabajo. ¿Debería haber pocos cambios? Tú sabes que es un tiempo muy corto, no hay la facilidad de hacer rápido las cosas, perdón, no hay facilidad de hacer demasiados cambios, es un tiempo donde nosotros tenemos que hacer justos movimientos para poder empezar a trabajar. ¿Qué tanto se quiere cambiar? Pues, ¿cambiar en qué aspecto? En el equipo. Si hubiera el tiempo suficiente, hoy, que no lo hay, ¿por qué tanto se necesita cambiar en un plantel? Bueno, el plantel está completo, tenemos jugadores de mucha categoría, el técnico cuando venga sabrá qué movimientos tiene que hacer y buscar los verdaderos. ¿Por las expectativas que se han generado en principio de la campaña, la llegada de gente a nivel internacional, ¿se quedó a deber en esta torneada? ¿Cómo fue un franquazo o cómo llegarán hasta las últimas instancias? Yo creo que no, si te das cuenta, la temporada pasada, nosotros jugamos más bienes que ningún equipo, jugamos dos finales, ganamos una, perdimos la otra, viene esta temporada, normalmente el subcampeón de liga sufre mucho, los números hablan así, de que en segundo lugar siempre cae, nosotros trabajamos muy bien, hicimos un trabajo donde el equipo calificó, llegó a la fiesta final, desgraciadamente no pudimos avanzar, pero el trabajo se hizo, se realizó dos partidos de liguilla y el equipo funcionó, siento yo que los partidos importantes dentro de la liga, pues se hicieron puntuales para poder llegar a la calificación. ¿Los extranjeros cumplieron los refuerzos, sobre todo, que llegaron? ¿Sí cumplieron para la directiva o se la mandaron un poco? También recuerden que una semana, la semana que hubo el draft en Calicum, nosotros contratamos a tres jugadores, uno de ellos fue Joao, que hizo un trabajo también muy bueno, metió seis goles y es un jugador que no dio muchos partidos, también contratamos a Nápoles y a Miona como parrillas de reemplazo y hicieron un trabajo extraordinario los dos, hasta terminó jugando la final en Nápoles y a Miona ha entrado en cambios y ha sido un trabajo también con mucha categoría, con mucha calidad. Después llegó Emanán y llegó Formica, hicieron el esfuerzo, tal vez no se lograron adaptar al 100%, pero son jugadores que tienen mucha calidad. Y hay paciencia para ellos dos, para que se tengan que adaptar. Acuérdate que tenemos que esperar al técnico, también ellos tienen su forma de pensar y tienen que ver y tienen que analizar y tenemos que hablar de todo lo que se hizo en la temporada. ¿Pero lo que más le gusta es continuar como creente de formación técnica de todo lo que se hizo en su? Sí, a mí me gustan los dos muchachos, me gusta el grupo, la verdad que los dos jugadores tienen que dar todavía mucho más, enseñarnos toda su calidad, explotar, porque no tuvieron mucho tiempo, como dice uno de ustedes, llegaron un poquito tarde, pero bueno, vamos a tratar de darles el tiempo, pero, repito, vamos a esperar que llegue el técnico para poder platicar. ¿Cómo toma también el club, como la directiva, también desde su puesto, lo que pasó el sábado después del partido, cuando se da la invasión de una de las balas del Cusazú? Realmente fue un reprobable, desgraciadamente la gente pasó la valla, es un problema, fue un problema muy grave, ojalá y no se vuelva a repetir. ¿Qué medidas van a tomar como club? Porque al final del día, más allá de las condiciones del estadio, se esclavar al equipo. Sí, primero vamos a platicar el problema con la federación, ver qué se puede hacer, en principio tomar las medidas adecuadas para que no vuelva a suceder, y analizarlo también, y platicarlo para que en el próximo partido tengamos perfectamente bien con la disciplina que se debe tomar en este tipo de situaciones. ¿No es algo que preocupe que haya habido tantos hechos violentos con esta barra, y que bueno, al final hasta parecía que querían encarar a los jugadores? Sí, es muy preocupante. La gente que se metió, la forma que se metió, realmente es muy preocupante. Y van a hablar con alguno de los líderes de esta barra, ya lo hicieron, al final de cuentas la federación, la disciplinaria ya vio esa investigación, pero ustedes, además de lo que haga la disciplinaria, ¿tomarán las cartas en el asunto? Por supuesto, nosotros somos responsables del estadio, tenemos que tomar las medidas pertinentes para que no vuelva a suceder. ¿Ya está en el estatuto? ¿Hay algo que se vaya a plasmar? Sí, está en el estatuto, hay un estatuto, hay una regla, hay un reglamento, tenemos que perfectamente bien definir qué es lo que se va a hacer para que no vuelva a suceder. ¿Me está en el estado de la vida de esta federación? No he mostrado todo eso.